Esta película es bien bella. Dirigida por Mamoru Osada, mejor conocido por películas como The Girl Who Live Through Time, Wolf Children, The Boy and the Beast, en la cual también usa ballenas, Mirai y también por trabajar en series como One Piece y Digimon. Tenemos la historia de Susu, una estudiante tímida, pero cuando entra al mundo virtual de Yu, que tiene el mismo logo de Uber, se empieza a encontrar a sí misma a través de su avatar, Belle. Fui a verla porque la gente de Luzca y Ben, como siempre, la están partiendo trayéndonos el mejor contenido y único contenido de anime que podemos ver en la isla, así que obviamente tengo que apoyarla, pero también la fui a ver porque Mamoru Osada, de las películas que he visto de él, me han encantado. Eso es mentira. Mira, y a mí no me gustó mucho. Y cuando vi el trailer de esta película, pues no busqué información, simplemente vi los primeros cinco segundos animados y dije, no, esto hay que verlo. En efecto, la fui a ver sin saber de qué se trataba. La película se llama Belle, eso me hizo pensar en Beauty and the Beast. Y wow, hay un montón de referencias visuales a Beauty and the Beast de Disney, en el diseño de los personajes, en escena, en toma, especialmente cuando entra The Dragon, que este personaje vendría siendo la bestia. Y esa parte me dio gracia, pero de un buen sentido, porque son referencias y homenajes de la misma forma que esto tiene referencia a los dibujos de Hayao Miyazaki de Estudio Ghibli. Básicamente, esta película es como si mezclara a Hayao Miyazaki de Estudio Ghibli con Makoto Shinkai, The Your Name, Weathering With You. La mezclara, un poquito de Majiro Academia y un poquito de Ballena, y esta es la película, Belle. Y lo que me encantó del filme es lo que me hizo sentir, porque The Your Name yo no sentía algo así como una película anime. Me explico, The Your Name probablemente fue la primera película anime que yo vi. Ok, eso está fuera de contexto. Sí, yo había visto las películas de Dragon Ball Z. Todas, todos los fines de semana veía Samurai X, Slumdome, Rami Medio. Me refiero a trabajos originales un poco más elevados. The Your Name fue el primero que yo vi, y desde ahí me convertí fanático del anime full. El problema con eso es que The Your Name es de los mejores animes jamás hechos, y en mi ignorancia yo pensaba, diálogo, si esta es la primera película que vi, de aquí vamos para el cielo, sin darme cuenta que The Your Name es de los mejores. So, cuando empecé a ver el anime fue como que están buenos, pero no son The Your Name. Belle está a ese nivel. No me gusta más que The Your Name, pero me hizo sentir, y eso es lo importante, con la película te haga sentir. ¿Y por qué me hizo sentir Belle? Porque Belle además de señalar, ¿verdad? Las cosas buenas y malas que tienen las redes sociales, van más allá, van más profundo. ¿Cómo se pueden utilizar? De manera positiva. Y cómo se pueden utilizar de manera negativa. Porque la parte de la belle y la bestia es solamente un elemento que funciona muy bien, pero lo hace para elevar aún más la trama principal, y los temas principales, que son cómo utilizamos máscaras, y cómo utilizamos avatar, y cómo utilizamos nuestra pseudo persona del mundo virtual, para esconder nuestros miedos, para aparentar que somos una persona que no somos. Y eso es verdad. Yo le he dicho claramente, Mac, de CinePS, no es lo mismo, a Mac Deer. Mac de CinePS se puede parar en una cámara, o en un podcast, y hablarte de cine, una, dos, tres horas, fácil, sin miedo, moviendo tú a tú, con quien sea, y podemos tener debate, y lo que sea, y esa es la persona Mac. Eso es un personaje. Mac Deer es otro tipo de persona totalmente diferente, mucho más tímido, mucho más inseguro, con mucho miedo, con muchos issues, como todas las personas. Y esta película trata esos temas, y lo que me encanta, es que busca la forma de hacerlo, hasta cierto punto misterioso, y no es que sea un filme de misterio, esto es un drama virtual, básicamente bien humano, con elementos musicales, ya que hay música, está inspirado claramente, en Disney's Beauty and the Beast, y la película se enfoca en esas cosas, que nos hacen especiales como seres humanos, y cómo no debemos centrarnos en nosotros, en el yo, 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 y también debemos compartir eso, y tratar de mejorar como personas, y no tener miedo de ser nosotros mismos, y aceptarnos, y también hay un par de capas, porque hay varias tramas pasando, y esto es una de las cosas que amo, no solamente de los animes, sino de las películas extranjeras, que muchas veces, tú no las puedes encerrar, o englobar, en un solo género, no es como que una comisión de día, o una película de acción, no, tiene un poco de todo, que si uno lee la simnosis, o lee la trama, piensa que esto es otra película más, pero no, hay muchas capas, hay muchos temas, y la película se va, al otro nivel, esto es lo que yo pienso, que Disney debió haber hecho, mucho, mucho tiempo, atrás, desde los 2000, deberían estar haciendo, este tipo de películas, y no falta recientemente, quizás con Frozen 2, que lograron eso, pero después cuando uno ve, películas como, ¿verdad?, como Encanto, no, están muy safe, si, están apelando mucho, a lo que son las relaciones familiares, y a las diferentes culturas, y eso está súper bien, pero, ven más allá, no te quedes superficial, esto es lo que debió haber hecho Disney, desde los 2000, o 2010, una película que, sea más inteligente, de lo que uno espera que sea, que sea más profunda, de lo que uno espera que sea, que sea más bella, de lo que uno espera que sea, y no solamente me refiero, a la animación ridícula que tiene, a veces, se ve fotorrealística, especialmente, en lo que son las texturas, de madera, y de fondo, hermosa, esta película, cómo se ve, sino, en los temas, que presentan, la música, después de yo ver esta película, tuve que poner, el soundtrack, en Spotify, la canción, final, de este filme, que se llama, A Millions Miles Away, si no me equivoco, si tú estás viendo la película, y, simplemente estás ahí, y, estás con el filme, y esta canción, no te hace llorar, tú no tienes arma, tú eres un infeliz, desgraciado, o desgraciada, hay una historia trágica, en la vida de Susu, y por eso es que, ella no está, tan conectada, con sí misma, y por eso es que, al entrar a Yu, pues, se encuentra, un poco a sí misma, pero la película, es bien inteligente, también, sí, ella se encuentra, un poco a sí misma, pero entonces, vienen otros problemas, que son los de, tú querer ser popular, en el mundo virtual, y lo que tú eres, versus lo que tú no eres, y está esta dualidad, de lo que ella es, dentro del mundo virtual, y lo que es, en la vida real, y esos temas, me parecen mucho más profundos, e inteligentes, y adultos, que lo que estamos viendo, en las animaciones tradicionales, de hoy en día, y se hace falta, que se lleve a otro nivel, la animación, y Belle, definitivamente, es una de esas películas, yo no puedo hacer, más hincapies, de lo mucho, que me encantó la música, de este filme, no es que todos los temas, los voy a escuchar, pero en el contexto, de la película, funcionan brutal, y hay dos o tres, que yo sé, que van a estar, en mi biblioteca de Spotify, para tenerlo, en rotación, siempre, porque, son temas, que te hacen sentir, aunque tú no sepas, japonés, yo no sé japonés, pero nada más, la interpretación, hablando de interpretaciones, el elenco de esta película, está en la madre, las voces bien adecuadas, el libreto, está on point, uno piensa, que va a ser una cosa, y es eso, y más, pero, más al Google, esta película, me sorprendió un montón, me gustó un montón, me llegó al alma, y es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a veo, a, esto es un filme, que simplemente, lo voy a volver a ver, muchas veces más, en mi vida, cuando salga, para comprar, va a estar en mi colección, porque así, de mucho, me gustó, pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gusta este vídeo, dale like, y compártelo, recuerdo, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas, nuestro contenido, esto fue, Anime con Mac, y será, hasta la próxima. ¡Gracias!